Y hoy en Clash con Maui vamos a ver todo acerca de la próxima actualización de Clash Royale Así que no se pierdan este video que está muy interesante hasta el final Y una de las novedades principales que trae esta actualización Es la implementación de este nuevo sistema de azar y suerte en Clash Royale Que se llama Lucky Drops en inglés, no sé cómo se dice bien Pero sí en español Cubos de la Suerte Y bueno, es una copia podríamos decir de los Star Drops de Brawl Stars Es tal cual, si no conocen más o menos cómo funciona esto Es que tenés esa estrellita en Brawl Stars que te da muchos premios al azar Y bueno, podés ir tocando la pantalla varias veces Y la calidad puede ir cambiando cada vez que toques la pantalla hasta la final Que es la que te va a dar las recompensas que estarán entonces ajustadas a dicha calidad Bueno, en Clash Royale entonces aparecen estos cubos Los cubos de la suerte que va a funcionar de una manera muy similar Vamos a ver todos los detalles ahora mismo Y estamos en la cuenta de desarrollador de Maui Y ya vemos que aparece algo nuevo Un botón con un cubo ahí con símbolos de interrogación Y así va a aparecer luego de que llegue la actualización Que después les voy a contar bien cuándo llega Y bueno, tenemos los cubos de la suerte Que reemplazan a lo que serían las misiones diarias Que bueno, siguen siendo las tareas diarias Pero ahora tenemos otras recompensas Básicamente es eso Y vean que ganando una batalla ya podés acceder a la primera recompensa Que son tres coronas Ganando diez coronas en batalla Podés acceder a la segunda recompensa Que son otra vez tres coronas Y finalmente ganando tres batallas Podés acceder a la recompensa máxima Que es este cubo de la suerte Pero tengan en cuenta que estas misiones se completan simultáneamente Es decir, si jugás tres batallas Las tres las ganás Y conseguís más de diez coronas En esas tres batallas Ya está, ya conseguís todas las recompensas Simplemente en tres batallas Así que al menos hay que jugar tres veces Para conseguir el cubo de la suerte Y bueno, ganarlas por supuesto Un dato es que las tareas diarias No van a cambiar día a día Van a seguir siendo las mismas siempre Van a ser siempre ganar tres batallas Diez coronas Y también jugar una batalla Eso no va a cambiar Por lo menos no está previsto ahora Quizás en otra actualización Empiecen a agregar más tareas diarias Y lo otro es que estas misiones diarias Como viene pasando creo Se resetean junto con la tienda Eso depende de tu país De tu zona horaria Cuando pasa al otro día Se resetean Y si no reclamaste tu cubo de la suerte Por ejemplo Lo vas a perder Así que hay que estar atentos a esto Siempre antes de que se termine el día Hay que jugar y reclamar El cubo de la suerte Ahora si entremos en los cubos Que tienen Como funcionan Acá dice que los cubos de la suerte Pueden contener Oro Comodines Libros E incluso fragmentos de evolución E incluso fragmentos de evolución Por fin Supercell Vamos todavía Tenemos chance de conseguir Cosas importantes Y en forma gratuita Así que genial Y llegó el momento Abrimos nuestro primer cubo Completamos las misiones A ver que pasa Vamos a simular esto En la cuenta de desarrollador El primer cubo Está como común Tiene el color azul Así que sería para mi Como calidad común Tocamos una vez Se transforma En calidad especial Ojo con eso A ver Vamos a tocar nuevamente Sigue la calidad especial Y a ver Tercera vez que tocamos En pantalla Se transforma En calidad épica Así que terminamos Con un cubo De calidad épica Y sale un fragmento De comodín No la verdad Esto si Está increíble Pero bueno No se ilusionen Que todos los cubos Van a ser así Por ejemplo Acá tenemos Un cubo común Tocamos las tres veces Y vemos que se mantiene En la calidad común Así que vamos a tocar Para abrir Este sería un cubo De la suerte común Y a ver que nos toca Bueno Tres comodines especiales La verdad que es muy poquito Pero bueno Es un cubo de la suerte común Veamos con otro tipo de cubo El especial A ver Empieza con común Como todos Tocamos dos veces Sigue en común A la tercera que tocamos Se va a transformar En especial Entonces ya está Listo para abrir En calidad especial A ver que nos toca Con este cubo De la suerte Especial Tres mil de oro Que bueno Es bastante poquito También para el Clash Royale Que tenemos actualmente Vamos a ver El épico A ver Tocamos uno Es común Tocamos una vez Se transforma En especial A la segunda Ya pasa A épico Acá si Está bueno Se vienen mejores Recompensas Obviamente Y acá Sale un libro De cartas Uy Muy bueno La verdad Cubo de la suerte Legendario A ver Comienza En común Lo tocas una vez Pasa especial A la segunda Que lo tocas Pasa A épico Y a la tercera Obviamente Se va a transformar En un cubo Legendario A ver Que pasa Cuando abrimos Este cubito En calidad Legendaria A ver Uyuyuyuy Lo que se va a venir Acá Tiene que ser Algo Impresionante Ahí va Se abre El cubo Libro De los libros No Me vuelvo Loco Libro De los libros Gratis Esto si es Una completa Locura Veamos rápidamente Probabilidades De mejora De cada cubo Dependiendo La calidad En cubos Comunes Tenés una Probabilidad De la mejora De ese cubo De un 20% Es decir Que solo tenés Un 20% De posibilidades De que cuando Golpees Ese cubo Común Se transforme Se actualice Se mejore A otra calidad Con los cubos De calidad Especial Tenés un 25% Un poquitito Más de posibilidades De que cuando Los toques Se actualicen Se mejoren De calidad Y finalmente Con los cubos Épicos Tenés un 30% Ahí si tenés Muchas más Posibilidades De que ese cubo Épico Termine siendo Obviamente Legendario Otra cosita A saber Es que los objetos Mágicos Que consigas A través De los cubos De la suerte Pueden sobrepasar Entonces El inventario De objetos Mágicos Que tengas Esto puede cambiar En un futuro Pero por ahora Pueden sobrepasar Entonces Ese límite Y con respecto A las fichas De banners Que podemos conseguir Actualmente En las tareas Diarias Que esto va a cambiar El próximo lunes ¿Qué va a pasar Entonces? Bueno Van a seguir estando Como recompensa De las maestrías Y en la tienda De temporada En la próxima Temporada De abril Van a reajustar El precio Que tienen Entonces Acá En esta tienda Yo creo Que lo van a hacer Más barato Porque si antes Podíamos conseguir 20 Por lo menos Gratuitas Diariamente Seguramente Van a bajar El precio De lo que están Ahora En la tienda De temporada Y bueno Como otras cositas Que van a llegar Con esta nueva Actualización Tenemos Las partidas Del camino De leyendas Van a estar Disponibles Para la TV Royal Esa es una Muy buena opción Para ver Esas partidas De los pros Que están Bien arriba En el ranking Mundial La función De copiar Mazo Ahora incluye Las tropas De las torres Se va a copiar También Las tropas Que estén Utilizando Tanto De la princesa Como el cañonero Y después Va a haber mejoras En esto Que es El creador De mazo Que bueno Va a ser Un poco Más fluido Y no sé Que tipo De mejoritas Hicieron ahí Después Seguimos Abriendo Cubos De la suerte Que es tan Interesante Las recompensas Ahora Vamos a ver Otra cosa Que trae La actualización Y es Cambios En los premios De los desafíos El desafío Clásico Va a tener Como recompensa Un libro Común Al final A la victoria Número 12 Te dan Un libro Común Después Todo el oro Y las cartas Se mantienen Igual En el desafío De mega elección Se agregó En la victoria 12 Un libro Especial Todo esto Manteniendo también Los premios Que te van dando Tanto de oro Como de cartas Y finalmente Con el gran desafío Agregaron como premio Al final Un libro Épico Y también Mantienen el oro Y bueno Con las cartas Vemos que le bajaron Porque antes Eran de recompensa 1100 cartas Al final del desafío Si conseguían Las 12 victorias Y ahora Es como recompensas 1000 cartas No sabemos Si esto es un error O si fue hecho a propósito Lo averiguo muy pronto Y les cuento Para mi Es un error De supercell Que está en la cuenta Desarrollador Pero no creo que Bajen la recompensa Ah bueno Esto es lo más importante Van a ser recompensas Por única vez Eso que quiere decir Que una vez que ganes El desafío Y consigas tu libro Al próximo desafío Que hagas No vas a poder Conseguir otro libro Vas a conseguir El cofre Nada más O sea Son recompensas Que vas a poder obtener Solo una vez Como estamos viendo acá En este caso Ya tenía un libro En mi inventario Así que se va a transformar En gemas Y bueno Es así Una vez que ya lo conseguimos Entonces al librito Si iniciamos Otro desafío No va a estar el libro Ya está como reclamado Con la tilde verde Así que quiero saber Tu opinión Sobre esta recompensa Extra Que tenemos En los desafíos Otra cosa importante Es que si estás jugando Un desafío Gran desafío O un mega elección Desafío Tenés que terminarlo Antes del próximo lunes A la mañana Hora europea Porque si no Vas a perder tu progreso Te van a devolver Las gemas que gastaste Para entrar a los desafíos Pero vas a perder El progreso Porque se va a resetear Todo para agregar Los libros como premio Entonces con esto Podemos decir Que la actualización Va a llegar El próximo lunes A la mañana Hora de Europa A las 5 o 6 de la mañana Hora de Argentina Va a haber un mantenimiento Y ahí luego Llega la actualización Así que estén atentos Dejame tu opinión En los comentarios Que te parece Esta nueva actualización De Clash Royale Apertura bien rápida Miren como se va Transformando este cubo Termina en legendario Y un libro De cartas legendario Muy bueno Por favor A ver este Se transforma en especial Épica Termina en épico Y va con 3 comodines De campeón Esa Vamos todavía A ver este Que termina siendo común Nos da Bueno 20 comodines De carta común A ver este Especial Termina en épico Y un libro De cartas especial Si te gustó este video No olvides de apoyar A Magui En la tienda De Clashito Y de todos los juegos De Supercell Y muchas gracias Por dejarme Continuar así De Clash Royale De Que De Que De 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 Gracias por ver el video.